Creo que es algo que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Creo que el amor propio viene de muchos esfuerzos. Creo que aprender a reconocer quiénes somos, cómo somos, tanto lo luminoso como lo no luminoso, y de abrazarlo. Cuando lo abrazamos, todo se vuelve un poquito más amable. Entonces, creo que el amor propio viene de muchos esfuerzos. Dos, cuando nos sentimos o intentamos sentirnos cómodos con quienes somos y con lo que hacemos y reconocemos nuestros logros, vamos confiando mucho más en otros. A veces hay mucha gente que confía más en nosotros que en nosotros mismos. Aprender a reconocer lo que haces bien también es amor propio. Y creo que cuando empiezas a aprender quién eres y reconoces lo valioso que eres, empiezas a darte cuenta que la gente que quiere pasar por encima de ti no es tan padre. que tener gente que no ve lo maravilloso de la vida no está tan padre porque cuando tú te maravillas tanto, no es tan bonito que alguien te diga eso, no, ¿no? Al contrario, quieres compartirlo con los demás. Entonces, sí, aprender a no dejar que pasen encima de ti es una consecuencia del amor propio y que también se tiene que practicar todos los días. Y que aprendiendo que nuestras diferencias son las que hacen este mundo maravilloso, vamos a dejar de compararnos mucho con los demás y abrazar mucho más lo que somos. Y, bueno, son mamás latinas y tienen a unos bebitos, a unos nenitos que las ven como lo máximo y que ellos no dudan que son lo máximo. ¿Por qué lo dudarían ustedes? Sean lo máximo para ellos también y para ustedes, ¿no? Son esa estrella que todos vemos y decimos, wow, mi mamá es mi superhéroe. Claro, son. Nada más díganselo todos los días.